Y sí es importante recalcar bastante el tema de la visualización, ¿no? O sea, finalmente, los datos nos tienen que ser de mucha utilidad en el proceso de toma de decisiones. Entonces, es mucho más simple, mucho más fácil tomar decisiones de diferentes situaciones o acerca de diferentes situaciones. Sí podemos visualizar cómo se comportan los fenómenos en este tipo de gráficos. Entonces, bueno, Pandas es una librería de Python para trabajar con datos. En este caso, los datos los estamos extrayendo de un archivo con extensión .csv. Estamos utilizando la función read.csv para leer precisamente ese archivo. Lo estamos poniendo en un data frame. Y después, con esta función head, estamos mostrando los primeros cinco registros de Excel. Pero si yo selecciono algún estado dentro del mapa, pues la gráfica se adapta a los datos de ese estado. Si yo selecciono este de aquí, pues aquí me dice, pues este es el estado de Colorado y esta es su gráfica de pirámide de población.